¿Cómo se siente Popo Godi de todo este trayecto que han tenido con el EP y de que el día de sábado llegó una noticia que es casi chiste para algunos, pero de que ustedes le van a abrir a Bob Dylan? Bueno, obviamente nos quedó por sorpresa, el día que él solo me lo dijo, yo decía como, no me lo creo, es como algo muy, no sé si algún día me lo vaya a terminar de creer, y cuando esté tocando yo decía no, 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 eso no pasa. Yo creo que los dos entendemos, estamos bastante, no sé, porque no sabemos cómo decirnos, es como surreal, no sé, es extraño, pero definitivamente es un buen servicio. Somos los dos entendemos que nos hayan elegido para ser remehante aquí, pero yo creo que no podríamos elegir un artista más grande y más importante dentro del género que Bob Dylan, y sinceramente sentimos que de verdad es un verdadero honor, yo sé que esa palabra a veces se malutiliza, pero en este caso es apropiada. Es un honor abrirle a Dylan y que nos hayan escogido, nos enorgullece demasiado. Ah, sí, realmente es algo surreal y yo creo que no voy a terminar de creérmelo hasta el momento en que ya esté ahí en el escenario y ya estoy ansioso, yo creo que en la connotación positiva, ansioso porque ya sea el sábado y que ya podemos estar ahí en el escenario. No sabemos ni siquiera si lo vamos a conocer, ojalá que sí, pero bueno, si no lo conocemos igual yo creo que es una gran experiencia, es un gran reto también porque el público de Dylan pues es muy exigente y hasta el momento pues los comentarios que hemos recibido igual de gente que nos conoció en estos días pues ha sido positivo, así que también eso es como un aliciente para llegar a tocar ahí. ¿Qué significa para ustedes una persona como Bob Dylan, como artista y como músico? Bueno, sí, como le quite el impulso en realidad. No, en realidad, uno digamos, yo creo que basta con ver un par de momentos de la historia de Bob Dylan para darse cuenta lo grande que es en realidad, pues yo creo que además de la calidad de músico que es, ha significado un montón como influencia para otros artistas, inclusive para artistas de su misma época. Hoy estaba leyendo un comentario de Jimmy Hendrix en el momento en el que conocí a Dylan por primera vez, también pues basta como escuchar los comentarios de los Beatles de cuando lo conocieron. Ahora pues recientemente, bueno, hace como unos 5 años tal vez, artistas como Foo Fighters y se me está yendo los, se me está yendo los, se me está yendo los, los kickings of Dylan abrieron la gira de Dylan en varios conciertos. Este, pues en realidad, pues de acá le estamos abriendo un concierto, pues a la tica, verdad, pero yo creo que eso es pues un motivo realmente de orgullo y pues Dylan también, bueno, como hablaba antes Daniel para el folk en general, después de Woody Wall Street yo creo que él es la segunda generación más importante, el segundo representante más importante del folk en general, así que, pues sí, no podemos escoger a nadie más grande que él para tocar. Claro, la verdad es que usted menciona Foo Fighters, hace poco vi un video de Dave Grohl, que es el cantante de Foo Fighters, este, no, si es vara, no, si es vara, Dave, por si alguien no sabe, este, bueno, el hombre estaba, es cierto lo que les tocó abrirle a Dylan en la gira y él hablaba de lo emocionado y nervioso que estaba de conocer a Dylan y de eso, yo creo que si el mismo Dave Grohl para él, Dylan es tan grandioso que lo emociona y lo pone nervioso, imagínense nosotros aquí, en nuestro pequeño país, estar ahí, con semejante personaje. Eso me viene a ver que me molesta un poco y es que, es que como que él es como canoso, pero, pero a la vez como que le queda un poco de pelo negro y, y así como en fotos, como que no queda claro si, si es así como un poco calvo, así como, como que no lo acepta, pero bueno, o sea, lo veré. Y el bigote también, como que ahora el bigote no le crece tanto como antes, entonces eso, el bigote me confundí. No, no es colochis, está picado, no es esto. ¿Cómo manejan los nervios a este punto que faltan pocos días para que... Hoy jueves, hoy viernes, perdón, en realidad, cerca del medio día leyendo, leyendo un poco de Dylan, me puse más nervioso que nunca. O sea, en realidad, pues, en el momento en el que me dieron la noticia estaba realmente emocionado, pero ya así como nervios de, y más, en el momento en el que estemos ahí, o hasta hoy lo sentí, y, bueno, ahora vamos para un concierto, el viernes tenemos otro concierto, y pues nos sirve como de, de fogeo para nosotros mismos, en realidad, ¿verdad? Todas estas semanas nos hemos estado preparando bastante, y por dicha no fue que tuvimos que sacarnos un repertorio de la manga, así como que sí, pues, material que ya teníamos preparado. Pero, yo espero que en el momento de, del, ya, de enfrentarse al monstruo, ¿verdad?, pues los nervios sean positivos todos. Sí, yo, yo, cuando me dieron la noticia, no, no, desde que me dieron la noticia no me he sentido nervioso, ni, ni, ni nada, y eso me preocupa, porque eso quiere decir que seguro el sábado, a la hora de la hora, de que no me voy a poder levantar, o no sé, algo me va a dar, porque no, 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 no me lo puedo creer todavía, entonces. ¿En qué lugar exacto estaban cuando recibieron la noticia de que les van a abrir a la copa de la hora? Yo estaba a punto de bañarme en mi casa, estaba a punto de, de meterme a bañar, bueno, alguien sí, y me llamaron de un número un poco, un poco extenso, y yo dije, y, hasta ahora, es el que me está llamando alguien de la cárcel ahí para el objetivo, y no era, este, el doctor de B, porque me estaba llamando, de, no sé dónde estaba en realidad, pero no estaba, se estaba llamando desde fuera del país, y me digo, Arturo, mira, te llamo para contarte que le van a abrir a Dylan, y yo, que, madre, está en mi cuarto, está prendiendo la copa ahí para mí, caerme al Facebook, y me llama, me llama Arturo, y me dice, ah, madre, madre, le abrimos a Dylan, y yo, uh, madre, qué bien, y ese, ese sentimiento todavía lo tengo ahora, es como, y luego me dijo, me dijo, y, madre, qué bien, voy a ir a cagar, bueno, yo no cago en la mañana, pues sí, y supongo que me dijo, no sé, bueno, y, bueno, entonces ahí se me salió un poco de emoción, porque no, 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 toda la tengo todavía contigo, sí. ¿Preparan alguna sorpresa en especial para esta ocasión tan grande? Pues en realidad, en realidad, como, vamos, vamos a, 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 a tocar frente a un público, que principalmente, pues, es de, de una edad diferente a la que le hemos tocado, normalmente, eh, tenemos como que tenemos que mantener un poco la soberanidad a la hora de tocar, pero también nuestros conciertos generalmente tienen un poco de humor, y un poco de improvisación entre canciones, y yo creo que, pues, las sorpresas, las sorpresas van a estar por ahí, tenemos una idea... Entre canciones, el mínimo, hay que tocar, hay que tocar. Sí, sí, pero bueno, algo va a salir ahí, yo creo que también va a ser sorpresa para nosotros. Y lo que sale, sale. Sí, 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 pero, 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 no, está bonito, está bonito. Hay un par de cosas que todavía tenemos que afinar, que yo creo que van a terminar siendo sorpresas. Para nosotros. De las canciones de Bob Dylan, ¿cuál es la que más van a disfrutar ustedes de escuchar en este concierto? Bueno, yo he estado revisando los centros últimamente, y, en realidad, me gusta la mezcla de canciones, de las canciones de él, digamos, de su faceta solista, completamente solista, y sus canciones más rockeras, y yo creo que los clásicos, así, las canciones más que más, te lo voy a andar unir, todas esas, la verdad es que, de inevitablemente, son las que más voy a disfrutar, porque, además es la etapa en la que más me gusta Dylan, pero, digamos, ver los videos, o sea, ver el video de Mae, así, en blanco y negro, tocando la canción, así, como, no sé cuán qué edad tenía Mae, pero, así, como saliendo de la pubertad, y ahora ver al Mae tocándola en concierto, que, bueno, esas de las que sí está tocando en los últimos chivos, sí lo está tocando fija, ya casi para el final, pues, yo creo que, aunque sean las más que más, yo creo que esas son las que más me van a gustar. Sí, a mí también, definitivamente, yo no, 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 yo quiero escuchar las que más, Blue in the Wind, like a Rolling Stone, esas, es, 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 o sea, ver a Dylan en vivo, tocar esas, es, es, no sé. Si lo llegan a conocer, ¿qué es lo que le dirían o harían? Eso sí me pone nervioso, eso sí me pone nervioso, si lo conozco voy a hacer esto. Y él se me va a quedar viendo como que, y se va a decir, y ya. Es que yo pienso, digamos, de conocer a alguien tan grande, que probablemente cada vez que alguien lo conozca, en cualquier parte, le hacen, Oh, Mr. Dylan, oh. Se le va a decir, I'm so much. Sí, entonces, la verdad, la verdad, no sé, el Mae, me imagino que ya va a estar como cansado que le digan eso y, y. Esto le va a decir más un imbécil, porque, si piensas, nadie se lo ha dicho. Entonces, probablemente nada más como que le haga una reverencia, o le haga como así, y, y, y ya, y, y el Mae entienda, entienda el, 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 el gesto. Llevamos discos que esperamos regalarle, si no se lo puedo regalar a él, pues, y a la gente que está alrededor de él, a ver si, no sé, en algún momento, por lo menos nos da like en Facebook, ¿verdad? Pero, y no sé, probablemente yo así que voy a sentarme, o quedarme de pie disfrutando todo el concierto, y que es algo que nunca pensé ver en Costa Rica, y que es algo que esperaré como. ¿Y, Llan anda, anda barbudo, eh? Anda con bivote. Anda con bivote, bueno, igual usted, eh, no es un poco lampino, usted puede, usted puede ver el bivote, ¿eh? Sí. Sí. Sí.